Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y solo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos al último día de la semana laboral, esto significa que ya nos encontramos a viernes 3 de septiembre. Qué bendición es saber que el Señor hasta este momento nos ha cuidado, nos ha bendecido y que nos regala este nuevo día. Antes de que inicies tus actividades, te invito para que realicemos el estudio de la matinal. Hoy trae por título, Con el amor, acuestas. Primera parte, Lucas 18, 15 dice, le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara. Es frecuente ver en las esquinas de las ciudades del interior de México a madres indígenas con sus pequeños acuestas. Siempre me impresiona cómo los bebés pasan largo tiempo a la espalda de sus mamás, a las que poco ven cara a cara. Pero en ese contacto, cuerpo a cuerpo, sienten el calor materno alimentando sus cuerpecitos y también sus emociones. Estas madres no suelen acudir a los consultorios pediátricos, aunque sus pequeños estén expuestos a las inclemencias del tiempo y a la contaminación ambiental. Los expertos creen que el contacto íntimo tan frecuente con la madre elevó el sistema de defensas del organismo. Y por eso, estos niños sufren con menos frecuencia las enfermedades típicas de los infantes. Yo no tengo duda de que el contacto físico positivo es generador de salud, tanto física como emocional. Algunos estudios al respecto han confirmado que el toque físico positivo expresado en caricias es una necesidad básica. También se ha observado que en el reino animal las madres acarician a sus cachorros. Por lo visto, no solo los humanos tenemos la capacidad de amar. Siendo que las caricias positivas están catalogadas como una necesidad básica, los seres humanos nunca dejamos de prescindir de ellas. Los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los hombres y las mujeres, todos necesitamos recibir toques buenos para vivir saludablemente. Los efectos de las caricias repercuten en la personalidad a corto, medio y largo plazo. Quien recibe caricias recibe amor, aceptación y cuidados. Incluso estas repercuten también en la adaptación social necesaria para relacionarnos con otros apropiadamente. En un relato maravilloso de las escrituras vemos a las madres trayendo a sus pequeños a Jesús para que Él los tocara. También ahora, Él anhela tocarte a ti y así llenar los vacíos de tu alma, porque eres su hija amada. Dios es el mejor proveedor de caricias y afecto. Su toque puede darte nueva vida y salud, como ocurrió con la mujer que tocó su manto. Aunque el contacto humano sea escaso en tu vida, fúndete en un intenso abrazo con Jesús. Y todas tus carencias emocionales serán satisfechas. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!